Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Quiero desear para todos ustedes, los amables amigos del Minuto de Dios, los que nos acompañan en estos momentos de la noche, los que nos acompañan y apoyan con su oración, con sus donativos, una feliz Navidad. Quiero desearles que el Señor nazca y vive en sus corazones. Desearles que Él les traiga paz y gracia a cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus seres queridos. Quiero orar por todos ustedes para que los cubra Dios con su bondad y su entrañable misericordia. Quiero que esta noche, en la que celebramos el nacimiento de Cristo, haya gozo y paz para todos. Que Jesús niño les sonría y los bendiga. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.